Bueno, ¿saben para qué queremos enseñar? Para que las personas desarrollen esas competencias. Desde los contenidos. Pero el fin último de una educación, de una enseñanza, no tiene que ser el desarrollo de contenidos. Fraccionados y fragmentados, biología, química, física, no, no. Todo eso tiene un fin último, desarrollo de esas competencias, para que puedan en la vida afrontar los distintos problemas que existen. Y luego, en esa línea también, cambiamos formas de evaluación, establecimos un nuevo reglamento de evaluación, atendimos algo que el Uruguay viene diciendo hace muchos años. Miren, el último que intentó hacer un cambio fue en 1999, Germán Rama, con el tema de la repetición. Hay una falsa creencia que dice que el que repite más aprende. Bueno, toda la evidencia internacional y nacional demuestra que es exactamente lo contrario. Lamentablemente, quien repite, y quien repite en los primeros grados, es, lamentablemente, el que luego tiene mayores posibilidades de fracaso educativo. Esto no quiere decir, porque no es lo que hicimos, que se elimina la repetición. La repetición se mantiene, pero con una particularidad. Se amplía el lapso de evaluación. La neurociencia y la psicología nos demuestran. Hay niños que no desarrollan o no alcanzan lo que se espera de ellos entre marzo y diciembre. Porque el desarrollo cognitivo y emocional no va de marzo a diciembre. Tiene, según los contextos y según las realidades, biológicas o no, de otras múltiples naturalezas que existen, diferentes tiempos. Entonces, ampliamos los tiempos, pusimos la evaluación con imposibilidad de continuar en segundo de escuela, en cuarto de escuela, en sexto de escuela, en octavo grado del liceo de UTU y al noveno grado. Entonces, ahí desarrollamos estrategias de acompañamiento. Y ya estamos en eso hasta la altura del año, que es el primer año que lo aplicaron, empiezan a sonar las alarmas. Che, mira que este está faltando, mira que este tiene algunas dificultades. Y ahí generar estrategias de acompañamiento como las que estamos avanzando. Eso es lo que hace, en general, a la evaluación. Es decir, se plantea el qué enseñar y el para qué enseñamos de esa lógica. Con un propósito claro, además, de un cambio de paradigma. Miren, acá hay docentes, reitero. Ya como docentes, tenemos, está absolutamente superado el pararme como estoy parado yo frente a ustedes, repetir ante la clase lo que yo antes leí, los estudiantes pasivamente tomando nota de lo que yo les digo que antes leí, y una vez por mes lo repiten, lo replican. Y si lo hacen igual que yo, tienen mejor nota. Eso ya no va más. Hoy hay el trabajo cooperativo, asociativo, el trabajo en equipos, el salir a buscar cuáles son los problemas que están afuera de la escuela, involucrar a la comunidad que está afuera y que los estudiantes lo propongan y sean actores protagónicos en el proceso de su aprendizaje. Ya a mí como docente no me basta decir, bueno, cumplí el programa, hice lo que tenía que hacer, y después, si aprenden o no aprenden, pasan las cosas por otro lado. Yo tengo que preocuparme como docente, desarrollar distintas estrategias, porque hay estudiantes con distintas realidades, para que todos puedan aprender. Entre paréntesis, muchos docentes lo hacen, pero hay una enorme cantidad que no están así. Entonces, por lo tanto, todo esto, tomando experiencias anteriores, se comenzó a universalizar en todo el sistema educativo. Gracias.